Vivir Quiero tus labios rojos de carmín, quiero tu cuerpo erótico y sensual Acariciar tu intimidad y arrebatarte el amor Quiero tus labios rojos de carmín, quiero tu cuerpo erótico y sensual Acariciar tu intimidad y arrebatarte el amor Mi vida está siempre a tu alrededor, como una noria giro cuando estás Soy un bribón contigo de cambiar, porque el amor es el que tú me das Quiero tus labios rojos de carmín, quiero tu cuerpo erótico y sensual Acariciar tu intimidad y arrebatarte el amor Quiero tus labios rojos de carmín, quiero tu cuerpo erótico y sensual Acariciar tu intimidad y arrebatarte el amor Quiero tus labios rojos de carmín, quiero tu cuerpo erótico y sensual Acariciar tu intimidad y arrebatarte el amor Quiero tus labios rojos de carmín, quiero tu cuerpo erótico y sensual Acariciar tu intimidad y arrebatarte el amor Quiero tu intimidad y arrebatarte el amor Gracias.